Bueno, comenzó como idea para Cuarteto de Cuerdas, violines, viola, violonchelo, y luego, con los años, agregaron voz y electrónica a los temas propios, porque también agregaron temas propios. Lo que es música clásica, mezclado con lo electrónico, y bueno, llama mucho la atención ver violín, violonchelo, viola, haciendo lo que hacen. Es realmente un show muy lindo. Hablamos de cuatro integrantes más voz. Exacto, son cinco los integrantes. Tenemos violín, viola, violonchelo, bueno, la parte de electrónica y la voz, que también tiene... La voz de Agustín Albreu. Quienes estén en Villa María el próximo sábado, podrán disfrutar de un estilo de música diferente. Se trata del grupo musical cordobés Radioneta, inspirados en el legendario grupo musical Radiohead. Estarán gratis en la peatonal a las 18 horas, y por la noche, actuarán en el Teatro del Rectorado de la Universidad Nacional de Villa María. Este sábado, 20 de abril, en el Rectorado de la Universidad Nacional, a las 21 horas, hay un bono de contribución que están anticipados o se pueden adquirir en boletería esa misma noche. ¿De qué valor hablamos? De 20 pesos anticipados, 25 pesos en el lugar, a la misma hora. Bien, y por la tarde del mismo sábado, ¿va a haber un espectáculo callejero? Sí, cerca de las 18.30 horas van a estar en la peatonal, mostrando un poquito de lo que se va a ver a la noche. Ahí van a estar haciendo un par de temas, para que la gente los conozca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!